El pelón glotón, pelón glotón. Hola amigos, bienvenidos, yo soy Dani. Hoy vamos a reseñar la marca de un influencer, él se llama Robegril, aquel que dice que chíe. ¡Que chíe! Y bueno, ese señor tiene una marca de hamburguesas y pollo frito que se llama que chiquen. Y pues siempre reseñar productos de un señor adinerado, heterosexual, blanco, bien parecido. Siempre va a ser un placer en este canal, claro que sí. ¡Apresar! ¡Apresar! El patriarcado que le dicen. Entonces, pues hoy vamos a reseñar la marca que chiquen de este Robegril, a ver qué tal. Vamos a empezar abriendo este paquete, este paquetón. Miren, desde aquí, desde la pelón cam, tenemos los chicken tenders. De este lado tenemos las papas clásicas sazonadas con la receta de la casa. Y por este lado tenemos el sándwich, la hamburguesa de pollo de que chiquen. Miren, qué bonito se ve esto. Muy bonito. Vamos a empezar con la hamburguesa, el sándwich de pollo. Y ahí tenemos que tiene, que es su pollo crujiente. Aquí podemos ver cómo se ve la pechuga crujiente, los pepinillos y la salsita de la casa de que chiquen. Menos bla, bla y más chom chom. La pechuga no es la más jugosa. A ver, ahí podemos ver el interior de este pedazo de pechuga de que chiquen. Pero algo muy, muy importante es el crujiente del empanado y el sabor del empanado. No, 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 no. Definitivamente es un sabor muy particular. Tiene una mezcla de especias que lo hacen muy diferente a otros tipos de sándwiches. Bueno, por ejemplo, sí siento que es muy diferente al empanado de, por ejemplo, del sándwich de Kentucky Fried Chicken de KFC. Y pues eso le da un toque muy original. Y la verdad es que se me hace un muy buen sándwich. Nada mal, niño. Continuemos con estas papas clásicas de que chiquen. Vamos a ver qué tal. Miren, estas papas tienen un sabor parecido a las papas de Mr. Beast, pero estas tienen lo que le falta a las papas de Mr. Beast, que es ese acidito. Tiene un acidito muy particular. Y pues pueden ver que... A ver, vean. Tiene estos... Este especiado, este chilito. Muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Llevaré 10. Tienen muy buen crunch para haber sido entregadas a domicilio. Muy, muy bien. Ahora pasamos con los chicken tenders de que chiquen. A ver cuál agarramos. A ver, vamos a agarrar este grandotote. Vean, este pedazón de pechuguita de que chiquen. Muy, muy bueno. Este ya está un poquito más jugoso. Más jugoso que el sándwich. Muy buenos. Yo creo que aquí lo importante y lo que hay que destacar es el sabor del empanado. Es un sabor muy original. Realmente no lo había probado en algún otro sándwich de este tipo. Y pues ya ven que aquí hemos reseñado varias hamburguesas y sándwiches de pollo. Y es un sabor original, bastante bueno. Tiene por ahí un picocillo muy sabroso. Muy, muy interesante este concepto. Vamos a terminar este análisis con el truco pelón. El truco pelón en esta ocasión es con este aderezo, con la salsa de la casa y además cuenta con sabor a pepinillo y jalapeños. No sé si está todo licuado ahí o si es un sabor artificial. Vamos a ver qué tal saben los chicken tenders, por ejemplo, con esta salsita. Entonces está tu aderezo y tu chicken tender de que chiquen. Y a ver pues qué tal está. Muy cremoso. Se va muy bien con el empanado del pollo. Vamos a probar también la hamburguesa con este aderezo de la casa con pepinillos y jalapeños. A ver. Es como una especie de mil islas con un toquecillo ahí picante. Muy, muy rico. Bueno, ya para qué les miento. Está bien sabrosa. El meme trofeo para la experiencia con la marca de hamburguesas y pollo de Robbegrill es... Christian Bale haciendo su carita así. Ustedes saben que eso es garantía de sabor. Claro que sí. En esta ocasión el señor Robbegrill debe decir que chille y pues sí, tiene que chillar de felicidad porque tiene un muy buen concepto y pues ojalá le vaya bastante bien. Se acabó la función y yo me despido con mi frase. No soy el más guapo ni el que tiene más dinero como el Robbegrill. Soy su amigo Dani, el peloncito más sincero. Nos vemos. ¡Qué chille! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!